Hola a todos, esto es Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Siete notas en negro de Lucio Fulci fue estrenada en 1977 y su realizador es una de las personalidades más fundamentales de la cinematografía italiana. Fulci ha dirigido una gran cantidad de films de suspenso y terror, convirtiéndose en un inspirador generacional. La presente es su obra posterior al impresionante drama rural Angustia y Silencio, estrenado en 1972. En Siete notas en negro destaca a primerísima vista el estilo atmosférico del autor de la clásica Las Siete Puertas del Infierno, aquí exhibe vueltas de tuerca marca de la casa, situando la historia en 1956. Un misterio se convierte en obsesión y coloca sobre la mesa las piezas de un rompecabezas que no acaban por escapar. Cuna de oro para el prolífico diálogo, esta película sacude nuestros sentidos colocando delante de nuestros ojos mujeres hermosas víctimas de un despiadado asesino con guantes de puerta. Planos desde la perspectiva del asesino, el énfasis de la violencia, la gráfica desnudez y una música agresiva con fuerte basamento en sintetizadores constituyen ingredientes indispensables. Un tramo final de puro terror se ve precedido por un vértigo de imágenes de visión surrealista. Dentro de la interesante paleta de colores utilizada destaca el contrastado rojo sangre, sumado a aquel sello vanguardista estéticamente interesado en la arquitectura y el diseño. De una vertiente genérica en fructífera adaptación de novela de suspenso se preside aquí la influencia del slasher norteamericano. Soy Maxi Pulso y esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal para la cultura del payaso. Te espero en la próxima emisión. ¡Está muy pronto! ¡Gracias!